Bueno, acá va el centro de Juan Carlos Arce, pateó al arco, pero un desvío en Barcos, en Hernán Barcos, pero igual era gol, así que se lo vamos a dar al boliviano, al jugador de Bolívar, Juan Carlos Arce abre el marcador para el equipo de La Paz, un cabezazo en medio en contra y medio a favor, pero bueno, ahí está, 1-0.